gitanos la historia cultura y religión del pueblo romaní se denominan gitanos romaníes síngaros rom sintió pueblo gitano a una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio que data de los reinos medios de la india con rasgos culturales comunes aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos la expresión cultura gitana se refiere al conjunto de hábitos y modos de una vida propios del pueblo gitano adopta elementos culturales de la comunidad en la que se asienta y al mismo tiempo tiene características propias si bien no existe una homogeneidad universal la palabra gitano procede del egipto porque en el siglo 15 se pensaba que los gitanos procedían de egipto cuando llegaron a europa muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos como nobles egipcianos así en 1425 dos romaníes solicitaron un salvo conducto al rey juan segundo de aragón en el cual se hacían llamar condes de egipto menor síngaros es un término derivado probablemente del griego asínganos literalmente intocable nombre atribuido a una secta maniquea procedente de frigia aunque hay lingüistas que la consideran una falsa etimología de este término provienen los derivados en alemán sigue una en húngaro si cani en méxico les llaman en algunas zonas húngaros en italiano sin caros en idioma turco sin gen y en portugués y gallego sigano en francés se usa con doble ortografía si cani algunos romanías prefieren la forma sin z porque esta letra les recuerda al tatuaje empleado por los nazis en los campos de concentración para identificarlos a pesar de lo cual es lo recomendado por la academia francesa bohemios término utilizado en francés bohemians o bohemians por haber entrado los gitanos europeos en el siglo 15 mediante un salvoconducto del rey de bohemia sin embargo continúa siendo un desafío polémico para la antropología la historia y la sociología a la hora de explicar sus orígenes su evolución en el tiempo y sus estrategias de supervivencia en sociedades dentro de las cuales siempre son minoritarios la opinión más extendida afirma a partir de análisis genéticos y lingüísticos y a la vista de los documentos conservados que proceden de la región del pan ya conocida en español como punja más precisamente de zonas comprendidas entre india y pakistán valores sus valores morales son muy importantes en sus tribus por varias razones el comportamiento el obedecimiento a sus leyes y el respeto a su dios que es legítimo tradicionalmente las familias suelen ser numerosas generalmente suelen casarse jóvenes tanto hombres como mujeres en la boda gitana la agilidad es muy importante en las mujeres solteras y cuando ésta es legitimada suele ser mostrada con buen recibimiento por parte de las familias mediante la prueba del pañuelo aunque también hay otras formas de casamiento que son más o menos aceptadas siempre que ellos pareja estén conformes los tutores y padres acaban por ayudarles en ocasiones se realiza el ajuntamiento prueba del pañuelo sin pasar mucho tiempo o nada sin estar comprometida oficialmente o directamente muchas veces la virginidad de la mujer queda en el anonimato entre ellos y viven juntos avisando que quedan emparentados antes de la boda gitana cuando un mozo o una moza gitana se quiere casar primero se hace un pedimiento gitano que consiste en la mano a la familia de la pareja desde ese momento los prometidos se consideran novios y pueden salir juntos con buen recibimiento por los familiares de las dos partes mientras tanto se van preparando los festejos en las que se realiza la prueba del pañuelo conocido también como ajuntamiento una juntadora señal de alegría y gesto de euforia donde los novios son levantados a arbolea en hombros le echan peladillas almendras carameladas a la par que se canta el jelly que es uno de los diversos cantes de alborea que cantan los gitanos en honor a la novia hacía tiempo se decía que traía a mala suerte cantarlo cuando no es en la celebración de una boda religión la religión de los gitanos varía según el lugar de residencia pudiendo ser musulmanes cristianos católicos u ortodoxos a partir de la segunda guerra mundial muchos se convirtieron al protestantismo principalmente en los que hay un aumento de creencia evangelista en el pueblo gitano en los que suelen asistir a algo llamado cultos en los que se les rinde homenaje a dios mediante cantos o danzas llamados también alabanzas en españa andorra portugal y el sur de francia la mayoría del pueblo gitano que reside en estas regiones pertenece a gitanos cuyos orígenes son de europa occidental iglesia evangélica de filadelfia o iglesia católica principalmente gitanos cuyos orígenes son de europa oriental iglesia ortodoxa del país del cual provengan o iglesia evangélica de filadelfia principalmente música existe un fuerte vínculo del pueblo gitano con el arte sobre todo con la música y la danza las diversas ramificaciones de la etnia gitana en tanto que el pueblo nómada han hecho suya la música folclórica de aquellos países donde se han asentado los músicos gitanos constituyeron y aún hoy constituyen un factor importante en el enriquecimiento cultivo y preservación de dichos estilos populares este ha sido el caso del flamenco en españa con figuras gitanas de talla de camarón de la isla manolo caracol josé merceo raimundo amador o la música europea del este otro tanto puede decirse en la danza bailarones flamencos como carmen amaya joaquín cortez o farruquito han alcanzado renombre internacional los gitanos sobre todo bailan rumbas y bulerías persecución de la etnia gitana la historia de persecución de los gitanos anti ciganismo especialmente en europa es casi tan antigua como la de su presencia la acogida inicial durante el siglo 15 fue relativamente buena si la comparamos con la situación en los siglos posteriores los gitanos fueron recibidos con curiosidad e incluso con respeto y algunos príncipes y señores ofrecían escuelta a sus comitivas que se presentaban como peregrinos cristianos sin embargo el desencuentro de las comunidades receptoras era casi total al comenzar el siglo 16 para entonces ya habían sido expulsados o perseguidos en toda europa la gran redada también conocida como prisión general de gitanos fue una persecución autorizada por el rey fernando sexto de españa y organizada en secreto por el marqués de la encenada que se inició de manera sincronizada en todo el territorio español el miércoles 30 de julio de 1749 con el objetivo declarado de arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos del reino tras el arresto los gitanos deberían ser separados en dos grupos todos los hombres mayores de siete años en uno y las mujeres y los menores de siete años en otro a continuación y según el plan los primeros serían enviados a trabajos forzados en los arsenales de la marina y en las segundas ingresadas en cárceles o fábricas la imagen social negativa de esta comunidad es muy clara y mayoritaria casi prácticamente desde su llegada como se puede observar en muchos idiomas en inglés la palabra chip de chips y gitano significa estafa o engaño y en una etimología popular alemana hace creer que sigue una gitano procede de ciegen de gauner ladrón itinerante lo mismo ocurre con el húngaro donde la creencia popular relaciona a cigani con la palabra sesgueni pobre incluso en el actual diccionario de la rae se recoge la siguiente acepción coloquial para gitano que estafa u obra con engaño gitanos hoy en día en argentina se dividen en dos grandes grupos el grupo ron y el grupo voyaz sin embargo también se les conoce como lugar en chile predominan los gitales ron el número de gitanos en colombia no está claro y las estimaciones varían entre 500 mil y 800 mil fueron reconocidos recientemente como grupo étnico colombiano en españa en el presente y por mandato constitucional no se permite formalmente la discriminación por raza o etnia por lo que en los censos locales no existe ninguna referencia a los gitanos como tales lo que impide tener constancia del número exacto de gitanos a través de esa fuente de información pero se estima que la población es de unos 600 mil habitantes no se conoce con exactitud el número de gitanos que viven en méxico la mayoría de ellos se dedica al comercio de telas automóviles camiones y joyas incluyendo mercados públicos como la lagunilla en la ciudad de méxico algunos viven del canto la danza y leer de la buena fortuna en la ciudad de méxico la colonia del valle es una zona con numerosos residentes de origen romaní la comunidad tiene en ese barrio un templo cristiano evangélico la bandera gitana la bandera gitana fue establecida por primera vez durante el primer congreso gitano celebrado en londres en 1971 durante el cual se perfiló también el que sería el himno gitano helem helem es una adaptación de la bandera de la india se divide en dos franjas horizontales azul y verde con una rueda roja en el centro la parte superior azul simboliza el cielo que es el techo del hogar del pueblo romaní la inferior de color verde simboliza el suelo el mundo por el que transita la rueda también presente en la bandera de la india expresa los deseos de libertad de circulación más allá de las fronteras establecidas la bandera gitana es seña de identidad de la comunidad romaní discregada por todo el planeta como tal fue empleada durante el funeral del cantante flamenco andaluz camarón de la isla cuyo féretro fue cubierto con esta enseña y yo soy el documentalista y esto fue gitanos la historia cultura y religión del pueblo romaní gracias y hasta la próxima y y y y y y y